Buenos días, amados. La verdad es que el día de hoy yo no tenía la intención de traerles una reflexión, pero un artículo que estuve leyendo del Dr. Jim Denison, del Denison Forum, me ha hecho reflexionar sobre esto y la verdad es que, porque es un poco chocante y no es nada que yo no supiera, pero viéndolo junto todo así, uno tiene que repensar de verdad las cosas. En un estudio reciente hecho por el Centro de Investigación Cultural de la Universidad Cristiana de Arizona, en colaboración con la gente de las encuestas de George Barna, encontraron una serie de tendencias inquietantes entre los evangélicos y los cristianos en general. Por ejemplo, el 52% de los evangélicos no cree en la verdad absoluta. Oiga, estas son cosas que cualquiera se asusta. El 48% cree que una persona que es lo suficiente buena o hace suficientes cosas buenas puede ganar la salvación eterna. Bueno, el 61% no dedica ningún tiempo regular o diario a estudiar la palabra de Dios. Aleluya. Wow, wow, wow. Si bien estos ejemplos son problemáticos, para ponerlo fácil, yo quiero centrarme en dos resultados específicos que fueron encontrados en este estudio. El primero es que 44% de los evangélicos afirman que la Biblia no es clara con respecto a la enseñanza sobre el aborto. Y el 34% dice que el aborto es moralmente aceptable si se evita que la madre sufra a causa de tener un hijo que no ha querido. Estas son cosas chocantes, cosas realmente extraordinarias. Y quizás esto no debería sorprendernos, porque cuando rechazamos la idea de que la verdad absoluta existe y dedicamos cada vez menos tiempo a las Escrituras, nuestras creencias definitivamente se están alejando todos los días más de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y nuestra moral y nuestra cultura está deteriorándose, obviamente, de una manera vertiginosa. O sea, pero la Biblia es todo menos ambigua, todo menos no clara con respecto al valor de los niños, con respecto a un ser creado en el útero. Pero, pero qué dice la Biblia con respecto a a los nacidos y a los no nacidos? En el Salmo 139, por ejemplo, nosotros encontramos en el versículo 13, dice, porque tú creaste mis entrañas, me uniste en el vientre de mi madre. En el Salmo 2210 nos aclara que desde que nací fui arrojado sobre ti, desde el vientre de mi madre has sido mi Dios. Y si queremos descartar estos pasajes, porque decimos que los Salmos son notas poéticas, que no son realmente reales. Entonces, vamos a ver lo que realmente Dios nos dice en otros lugares. En Jeremías 1.5, por ejemplo, él nos dice, antes de formarte en el vientre de conocí y antes de que nacieras, te puse aparte y te puse por profeta de las naciones. Aleluya. El profeta Isaías hace eco de todos estos sentimientos cuando nos dice en el capítulo 44, versículo 24. Esto es lo que dice el Señor, tu Redentor, que te formó en el seno materno. Yo soy el Señor, el Hacedor de todas las cosas, que extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Amados, las leyes del Antiguo Testamento dejan bien clara que Dios nos enseña que el feto es una criatura viviente y que hay una vida plena, formada, con valores los cuales él ordenó. Y si la gente está peleando y golpea a una mujer embarazada, nos dice en Éxodo 21. Si dos personas están peleando y golpean a una mujer embarazada y ella da a luz prematuramente, pero no hay ninguna lesión grave, el ofensor tiene que ser multado por lo que exija el marido y por lo que el tribunal acuerde. Pero si hay una herida grave, este hombre, esta persona tiene que pagar vida por vida. Eso usted lo encuentra en Éxodo 21, versículos 22 y 23. Amados, y los ejemplos del Nuevo Testamento no nos dejan aparte, para que no digamos que esto solamente se trata del Antiguo Testamento. Cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, dice la palabra que el bebé saltó en su vientre, e Israel, y se llenó del Espíritu Santo. Esto está en Lucas 1.41. También Pablo nos dice en Gálatas 1.15, me apartó antes de nacer y me llamó por su gracia. Pero ciertamente, solamente porque la Biblia lo dice, no significa que todos los cristianos lo van a creer. Pero como dijo un escritor hace poco tiempo, si eres una de esas personas que piensan que la Biblia no es clara sobre el valor infinito de la vida de los bebés no nacidos, hechos a la imagen y semejanza de Dios, yo te desafío y te ruego a que leas cada uno de estos versículos de nuevo lentamente y reflexiones sobre el increíble impacto que ellos nos traen. No saber lo que la enseñanza de la Biblia nos dice sobre un tema tan importante como el aborto amados es un problema muy serio para los cristianos. Y sin embargo, saber lo que enseña y luego ignorarlo voluntariamente, otorcer lo que la palabra de Dios nos dice es justificar literalmente un asesinato de niños inocentes. Y esto es definitivamente mucho peor. La Biblia es todo menos ambigua, menos no clara sobre el tema del aborto. Y los cientos de miles de bebés que cada año son asesinados por sus padres, que los consideran un inconveniente, hacen esto solamente y la verdad es que yo no puedo ni pensarlo. Y quiero decirles que mis experiencias personales, yo mismo soy culpable en mi juventud de haber cometido tal atrocidad. Y les digo que es horrendo lo que uno tiene que vivir cuando trae esos recuerdos a la mente. Pero debemos tener claridad con respecto a esto, con respecto al gran valor que Dios pone en la vida del bebé que aún no ha nacido. En esto no podemos equivocarnos. Por lo cual yo les exhorto, yo les encomiendo a que escudriñen la palabra. Revisen estos versículos que yo les he mencionado aquí. Y hay otros más que pueden ustedes ver para que tengamos claro que Dios designó al varón y a la hembra antes de que fuese creado en el vientre de la madre. Y cuando es concebido, es una criatura viviente, un ser viviente hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y matarlo es un asesinato como matar a cualquier otra persona. Dios les bendiga. Buenos días.